Hola, buen día. Me llamo Torren. Soy de Canadá, pero vivo en muchos países, como Israel. Yo viví allí por más de siete años, más o menos, y después fui a España y Chile. Ahora estoy aquí, en Canadá, estudiando. Estoy estudiando en Peterborough. Estoy estudiando ciencias, pero no sé qué quiero hacer como después. Creo que quiero cambiar, pero no sé exactamente qué quiero hacer. Tengo 20 años. Mi cumpleaños es el 17 de enero. Y siempre tengo hambre, pero no tengo como tiempo durante el día cuando yo como. Depende del día. A veces como yo como a las diez y media, a las doce, la una, a las cinco. A veces a las nueve. Depende. También siempre tengo, estoy cansada, pero normalmente estoy durmiendo como a las once de la noche. Pero también depende del día y qué estoy haciendo. No tengo un tipo de música que me gusta exactamente. También depende de qué, qué me gusta. Hay muchas como personas que me gusta escuchar. Ahora estoy escuchando de AJR. No soy un fan de AJR, pero sí, eso.